Eres para mí lo más bonito de la vida, eres agua limpia, pura, fresca y cristalina Eres el deseo que en mi vida siempre está, y conocerte ha sido para mí una suerte Eres para mí lo más bonito de la vida, y eres agua limpia, pura, fresca y cristalina Eres el deseo que en mi vida siempre está, y conocerte ha sido para mí una suerte Qué suerte poder amarte con pasión y con locura, estar contigo por la noche y por el día Contarte todo y saber que tú me ayudas, qué suerte Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Mi boca, fuerza y me enamora de amor sin igual Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Mi boca, fuerza y me enamora de amor sin igual Música Una luz divina fue la que vino a mi vida Y en mi descargo una fuente eterna de agua viva Solo Jesucristo pudo mi vida cambiar Y conocerle ha sido para mí una suerte Música Poder amarte con pasión y con locura, estar contigo por la noche y por el día Contarte todo y saber que tú me ayudas, qué suerte Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Mi boca, fuerza y me enamora de amor sin igual Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Mi boca, fuerza y me enamora de amor sin igual Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Dios mío, cuando me habla, me hace llorar Mi boca, fuerza y me enamora de amor sin igual Dios mío, cuando me alegra, cuando me habla, me hace llorar Dios mío, cuando me alegra, cuando me alegra, me encanta